¿Qué es el transporte en Bogotá? Son 336 mil solicitudes de colombianos que llevan años esperando en el Seguro Social. Estuvimos en Lenguasaque, Cundinamarca. Autoridades de la región dicen que los campos se están quedando solos. Presidenta de la Comisión Quinta pide que se regulen las petroleras ubicadas en el Meta. Senadores reaccionan frente a escándalos del Ejército. Es una minoría la que está incursa en esos actos de corrupción. Crisis de Venezuela golpea la economía de la Guajira. La canasta familiar está por las nubes. Nuestro departamento está acostumbrado a comer los productos que traen de Venezuela. Representantes del gremio del calzado y cuero en Bogotá llegaron al Senado a pedir apoyo legislativo. Los controles de la DIAN son ineficientes y sigue ingresando zapato desaforadamente. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿qué hacen dos periodistas del Times en el Senado? Les contamos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Jair Spiti. Aquí les habla Maritza González Cepero. Les tenemos la información más relevante del Senado de la República. La bancada liberal en el Congreso de la República tiene listo un proyecto para ponerle fin a varios de los problemas que se originan en Transmilenio. La iniciativa busca lograr que el servicio sea seguro y beneficie a todos los usuarios de este medio de transporte en Bogotá. El proyecto de ley busca garantizar los derechos de los usuarios de Transmilenio y demás sistemas de transporte masivo. Lo primero será actualizar la norma vigente que es del año 1996. Porque no incluye las realidades del transporte masivo, que es una modalidad relativamente nueva de transporte público en el país. Asimismo, los congresistas liberales esperan reducir el valor del servicio para los usuarios. Subsidiar los precios del combustible, especialmente la CPM, para el transporte masivo y de esa manera impactar la tarifa, poderla reducir. El proyecto también plantea exigir en estaciones o en lugares cercanos parqueaderos públicos y gratuitos de bicicletas. Ofrecer el servicio de baños en las estaciones o en lugares cercanos. Disponer de vehículos especiales solo para el transporte de mujeres en las horas pico. Habilitar en las horas pico carriles exclusivos en vías distintas a las troncales. Precisamente consultamos con los usuarios de este transporte capitalino quienes demandan mayor seguridad y atención, ya que hay quienes vienen sembrando caos e intranquilidad en los articulados. Los robos y el acoso sexual contra las mujeres son el pan de cada día en Transmilenio. A uno lo manosean, digamos, las bolsas ahí atrás, también se lo esculcan y todo. Apretan a uno así por detrás, cuando uno siente que está muy apretadísimo, es demasiado incómodo para nosotras mujeres, demasiado. Toca siempre en pantaloncito y estar cuidando atrasito y por delante. Falta mucha seguridad y falta mucha cultura ciudadana. Hay algunas estaciones que detienen muchas policías y otras que no tienen lo suficiente policías. Este sistema transporta diariamente más de dos millones de personas. El 92% tiene buen comportamiento y el 8% ha sido identificado como desadaptados. La policía de Transmilenio va atrás de la pista de estas personas. Trabajando unidos, logramos perseguir a estos delincuentes, capturar y colocarlos a disposición de las autoridades competentes. Igualmente, la Secretaría de la Mujer y Transmilenio implementan medidas para evitar el acoso sexual contra las mujeres. A lo que nos dé en las charlas con las mujeres y con los usuarios, pues se definirá cuáles acciones comienzan. Vagones y sillas de uso exclusivo para las mujeres y el desarrollo de una intensa campaña de cultura ciudadana para lograr un buen uso del sistema, serán las próximas acciones que se tomarán frente a la crisis que se vive en Transmilenio. En ese noticias también estuvo en Cali consultando con los usuarios del Mío. Los habitantes de la capital del Valle piden control y más rutas por la ciudad. El Mío, transporte público que utilizan los caleños, actualmente debería tener 804 buses en operación para transportar a los más de 500.000 usuarios. Pero cerca de 70 articulados no están funcionando, lo que ha causado inconformidad por parte de los usuarios. Siempre se demoran de 20 a 30 minutos. Muy pésimo. La salida de circulación de los buses tradicionales es otro factor de inconformidad entre los habitantes de Cali. Simplemente que han sacado los otros buses y ahora nos toca sufrir las consecuencias de lo mismo. Los caleños piden tener transporte mixto para permitir la circulación alterna de más de 1.300 buses tradicionales. También piden rediseñar las rutas del sistema Mío para que los buses tradicionales puedan operar por las calles que no cubre el sistema masivo. Los ciudadanos se refieren a los problemas que hay en el transporte en Bogotá. La falta de cultura ciudadana de los transportadores públicos y de servicio particular, el mal estado de las vías, la mala infraestructura vial, la falta de alimentadores y de articulados, son muchas de las razones por las cuales el transporte público en la capital de la República se encuentra deteriorado. Muchas personas prefieren usar la bicicleta. Por eso en ese noticias quiso preguntarle a los ciudadanos, ¿cómo cree que se podría mejorar el transporte en Bogotá? Bicicorredores, los corredores de bicicletas es lo que hay en el mundo, es decir, sistemas de bicicletas compartidas que podamos usar y dejar en diferentes estaciones, que son un complemento o un sistema principal para mucha gente. Por ejemplo, el Transmilenio, hay falta de buses, yo no tengo terror montarme. Personas mal estacionadas, eso también es fundamental. El tema es de vías, no, infraestructura. Llega alguien de afuera y dice, esto es hermoso este país, me encanta, me encanta Colombia. Uno mira acá nomás viendo la calle, mira la calidad de ese lugar. Son las cinco de la tarde y no hay uno, cómo subirse a un bus de lo lleno. Aparte de eso, cuando uno sube con los niños, la gente nos respeta. Y pasando a otro tema, el director de Colpensiones se comprometió con los colombianos a resolver antes del 31 de julio las pensiones pendientes. Alexandra Guerrero nos informa. Hablamos con Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, quien afirma que se ha realizado un gran trabajo para resolver las solicitudes de pensión de los colombianos. Desde el año pasado, a diciembre, teníamos 117 mil tutelas. Es el universo completo de las cuales faltaba por resolver 20 mil tutelas. Hoy estamos alrededor de 10 mil tutelas por resolver, es decir, en ese tema Colpensiones va avanzando bastante bien. Sin embargo, debido a que el tema de las pensiones se ha convertido en un verdadero drama, la Corte ha fijado un plazo para que Colpensiones se ponga al día con las solicitudes que están en curso. Son 336 mil solicitudes de colombianos que llevan años esperando en el Seguro Social. De esas 336 mil nos falta por resolver 73 mil. La Corte, en su apoyo a Colpensiones, dio unos plazos. A 31 de julio de este año vamos a estar al día. A partir del próximo mes, Colpensiones inicia una campaña a través de la página web que se llama Historia Laboral. Es como una cuenta de ahorros. La Historia Laboral es una cuenta de ahorros de semanas y la recomendación para todos los colombianos es que la revisen periódicamente. Con esta campaña se pretende que las personas tengan las cuentas claras al momento de solicitar su pensión y así evitar las numerosas tutelas que hoy en día hacen curso. El altiplano cundibuyacense se caracteriza por la producción de papa y leche. Sin embargo, los campesinos dicen que el costo de producción no compensa con el precio final y por eso se declaran en crisis. Carlos Higuita, de NS Noticias, estuvo en la provincia de Úbate, en Cundinamarca. El contrabando, el alto precio de los insumos, las malas condiciones de las vías terciarias y los deficientes canales de comercialización tienen en serios aprietos a los campesinos. Está completamente pésimo los precios, no tenemos un subsidio, no tenemos apoyo del gobierno, necesitamos que el gobierno se ponga las pilas. También afirman que ante la crisis el campo ya no es atractivo para las nuevas generaciones de campesinos. Acá están quedando los viejitos, digámoslo así, porque los jóvenes no ven el tema rentable y se van hacia las ciudades. Ante esta situación, el senador Milton Rodríguez propuso desde Lenguazaki, Cundinamarca, un cómpens agropecuario para el clima frío con suficientes recursos. Se requieren más de 8 billones de pesos para que se puedan diferir en varias vigencias, de manera que nosotros podamos saldar esa deuda social. Dijo que esa es la única opción para salvar al sector agropecuario. Necesitamos urgentemente salvar de la quiebra a más de 100 mil familias que derivan su sustento de la comercialización de la leche y de la papa. La propuesta será presentada ante la Mesa de Unidad Nacional para que sea acogida dentro de las prioridades legislativas del Congreso. Un grupo de representantes del sector del cuero y el calzado en Bogotá llegaron al Senado para pedir apoyo legislativo. Aseguran que las importaciones afectan considerablemente el producto nacional. Aunque hay decretos vigentes que regulan la salida del cuero crudo y la importación de calzado de países con los que no hay acuerdos comerciales, el gremio del calzado urge de mayor control por parte del Estado. Los controles de la DIAN son ineficientes y sigue ingresando zapato desaforadamente, igual que sigue saliendo el cuero. Es por eso que representantes de la industria zapatera en Bogotá se acercaron al Senado en busca de apoyo legislativo. Busquemos las medidas para fortalecer la DIAN y la POLFA para que los controles sean eficaces. La industria colombiana de calzado trabaja el 60% de su capacidad instalada, hecho que les permitiría aumentar su producción a 56 millones de pares de zapatos al año. Tenemos en la capital de la República 1.375 unidades productivas que a su vez generan 11.000 empleos directos. En Colombia se vendió en 2013 un total de 120 millones de pares de zapatos, 80 millones de ellos fueron importados. A la hora de ir a comprarlo es muy fácil porque es referirse a la etiqueta, al etiquetado, y mirar si es importado de tal lugar extraído o hecho en Colombia, que es a lo que pedimos al pueblo colombiano de que apoye la industria nacional y compremos hecho en Colombia. De otro lado, continúa el malestar en el Meta por el impacto ambiental, social, económico y laboral a causa de las políticas de las multinacionales del petróleo en esta región. Habitantes de Acacias Meta aseguran que la presencia de las multinacionales petroleras amenazan las fuentes hídricas de la región, poniendo en riesgo la salud de sus pobladores. Llevamos 60 aljibes contaminados. Para nosotros esto es un desastre porque los caños ya los estamos perdiendo. Tenemos solo un caño que se llama caño esmeralda, que en el momento es el único que tenemos limpio. Aunque las multinacionales proveen a la región mil litros de agua semanal, estos aseguran que no compensa el daño que le hacen a los pozos. Porque ya no tenemos agua para bañarnos. Si usted tenía un aljibe donde podía sacar el agua para poder hacer el consumo humano o para las necesidades de su hogar. La senadora Maritza Martínez aseguró que la falta de empleo en la región por culpa de las multinacionales petroleras tiene a los habitantes de Acacias en jaque. No es posible que luego de 25 años de hacer presencia en la región, ahora nos hagan con que no les sirven ni los obreros ni la mano de obra calificada de la región. Como presidenta de la Comisión Quinta, la senadora envió una carta dirigida a las autoridades nacionales ambientales y a Ecopetrol para que resuelva la situación ambiental y laboral en Acacias Meta. Gran acogida ha recibido la campaña impulsada por el Senado de la República en pro de la paz. Hoy el testimonio del periodista Edgar Perea de ¿Por qué merecemos la paz? Colombia merece la paz porque son más de 50 años sufriendo este terrible flagelo. Colombia podría ser un país mejor, mucha más facilidad, de más educación, si no tuviésemos esos gastos de la guerra. Por eso yo creo que este país merece la paz. Y lo que se está haciendo por la paz es realmente importante. Es necesaria la paz en Colombia. Pero la paz verdadera, no una paz hipócrita, de firmar algo solamente por firmarlo y que no pase nada. Si se va a conseguir la paz, que se acaben los atentados, que se acaben los secuestros, que se acabe todo. Eso es paz. Y eso es lo que el pueblo colombiano quiere. Esa clase de paz verdadera. No más víctimas. Merecemos la paz. La difícil situación que atraviesa el ejército de Colombia por las revelaciones de la revista Semana sobre posible corrupción en contrataciones es el tema de esta semana en el análisis de los senadores. El senador José Dario Salazar aseguró que cualquier tipo de actuación que genere duda debe ser investigada. Y afirmó que estos actos demuestran que hace falta mayor control al interior de las fuerzas militares. Esos actos deben ser investigados por los órganos competentes. Entiendo pues que ya la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están investigando de modo que hay que esperar los resultados. El senador también dijo que el gobierno no debe adelantarse a dar juicios sobre actos que aún están en investigación. Si las investigaciones arrojan que hay corrupción o que hay responsables pues como muchos que hoy están en la cárcel pues deben ir a la cárcel pero tampoco puede hacer el ejecutivo de juez porque no le compete. Para otros senadores los actos de corrupción deben ser erradicados con una buena reforma a la justicia. Es una minoría la que está incursa en esos actos de corrupción. Minoría que tiene que ser estirpada de la misma manera que a un ser humano se le estirpa un cáncer para que no invada a los demás órganos. Tema ineludible la desaparición de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes porque este organismo no le ha aportado nada a la justicia en Colombia. Los congresistas piden que se aclaren estos hechos y no se creen cortinas de humo para disipar lo sucedido con las posibles chuzadas. Y esperamos que todo esto sirva para preservar la legitimidad de las fuerzas militares. Preocupados se encuentran los habitantes de La Guajira con la crisis que atraviesa Venezuela debido a que se están viendo afectados en el comercio y la compra de alimentos y víveres. La crisis de Venezuela está impactando fuertemente la canasta familiar de los habitantes de La Guajira. Los precios han subido exorbitantemente, cosas que pasan y que La Guajira no está preparada para poder amortiguar ese impacto. Esta situación preocupa a quienes viven en la frontera, en especial a la gente de Maicao, La Uribia y Manaure. Ya que nuestro departamento está acostumbrado a comer los productos que traen de Venezuela que son mucho más baratos que los colombianos. La situación es catastrófica. Hoy se aumentaría indudablemente la mortalidad infantil, la mortalidad materno. Es decir, estamos en una situación bien difícil. Mientras la gente espera que el gobierno venezolano llegue a una solución para que vuelva a la normalidad en el comercio y los productos de primera necesidad de la canasta familiar en la región. A pocos días de darse inicio al ciclo 21 de las conversaciones de Pada, los senadores celebraron que hayan avances en el tercer punto de la agenda sobre cultivos ilícitos y reafirmaron su pleno apoyo al proceso de La Habana. En NS Noticias, así va la paz. Desde la oposición, el senador Mauricio Espina pidió a los colombianos rodear el proceso de paz y a sus instituciones legítimamente constituidas. Llamo a la ciudadanía para que rodeemos nuestras instituciones y podamos llegar hasta el último punto de la agenda para poder así dar el salto social que necesita nuestro país. Sostuvo que los recientes escándalos al interior de las fuerzas militares pueden afectar el proceso de paz, pero que la solución no es descabezar generales. Es absolutamente necesario mantener la institucionalidad y la confianza entre las personas que dirigen tanto el ejército, la policía, el ministerio de defensa y la fiscalía. Por su parte, el senador Eduardo Enríquez Maya le dijo a las FARC que no pidan lo que el Estado no puede dar. Nosotros queremos la paz verdadera, que dejen de seguir vinculando a los jóvenes, a los ejércitos de la muerte, que entreguen las armas, que vengan a disputarse el valor, el favor del pueblo en la plaza pública, moviendo ideas. El ciclo 21 sobre cultivos ilícitos se reabre ese 24 de febrero y se espera que antes de las elecciones de Congreso haya acuerdos parciales. Y en elecciones 2014, lo que usted debe saber, hoy hablaremos de los jurados de votación. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Esta semana en elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos sobre los jurados de votación. ¿Sabía usted quién es jurado de votación? Jurados son los ciudadanos que en representación de la sociedad atienden a los sufragantes el día de las elecciones. ¿Cómo se eligen? La Registraduría Nacional, mediante un sorteo electrónico, elija a los ciudadanos que serán jurados. Esto gracias a unas listas que envían las empresas públicas y privadas, instituciones educativas, partidos y movimientos políticos. ¿Quiénes pueden ser jurados de votación? El Código Electoral señala que todos los ciudadanos entre 18 y 60 años pueden ser designados jurados de votación. Excepto miembros directivos de los directorios políticos o candidatos, miembros de las Fuerzas Armadas. Y tampoco podrán ser jurados los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del Registrador Nacional, Distrital, Municipal, ni auxiliares ni delegados del Registrador. Para saber si usted fue asignado como jurado electoral, debe ingresar a la página de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. La crisis de Venezuela será el tema de esta semana en Tienen la Palabra, este domingo a las 7 y 30 de la noche por el Canal Institucional. Este domingo en Tienen la Palabra, el tema será Venezuela, la crisis que afronta y las consecuencias para el comercio bilateral. Hay una fractura ya sistémica de lo que es el régimen venezolano. Invitados como el representante Alfonso Prada, Magdalena Pardo, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y Pedro Medellín, analista político, intercambiarán puntos de vista sobre la grave situación que impacta Colombia. Tenemos un comercio que nos permite vivir mutuamente y casi que interdependientemente con miles de millones de pesos en juego que hay en estas relaciones económicas. Nosotros tenemos un papel que cumplir en el sentido de poder aliviar las necesidades que tiene Venezuela, somos el país más próximo con esa gran frontera. Este domingo tienen la palabra a las 7 y 30 por Canal Institucional. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cree que es importante cotizar a pensiones? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba colombina96. Creo que no. ¿Para qué? Si con la modificación de edad nunca nos vamos a pensionar. Arroba andreaf17. Cada vez aumentan la edad para pensión. Cuando se quiera disfrutar, ya no se podrá. Arroba n3rp. No creo que se deba aportar más a esto, ya que al paso que vamos, nadie será un pensionado en nuestro país. ¡Qué tristeza! Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo cree que se puede mejorar el transporte en Bogotá? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. ¿Qué dicen los senadores en la red? Aquí tenemos algunos. Arroba Claudia Wilches. No se puede desprestigiar a una institución por lo que algunos hagan. Los que delinquen, que paguen. El 99.9% de nuestros soldados son héroes. Arroba Juan Manuel Corzo. Fuerza y apoyo para nuestros amigos venezolanos que luchan por la democracia. Arroba Arturo Yepes 2014. En nuestras acciones diarias demostramos los valores cultivados en el hogar. Trabajando con transparencia, honramos a nuestros semejantes. Los temas para contar con nuestra directora, Azucena Lievano. La paz fue el tema de debate en el foro como homenaje al centenario del natalicio del expresidente Alfonso López Miquelsen. Estos foros fueron liderados por la presidencia del Senado de la República. Para ubicar el tema del derecho internacional humanitario, no deberíamos comenzar por donde lo dejó el presidente López, sino después. Lo que ha sucedido después nos da un contexto distinto del derecho internacional humanitario. En la entrega de la bala al presidente Santos por parte del Partido Liberal como candidato a la presidencia de la República, el primer mandatario se refirió a la gestión del presidente del Senado en pro de las víctimas. Doctor Juan Fernando, yo quiero a usted rendirle un tributo especial. Porque usted ha estado abanderado todo el partido, pero usted especialmente desde el principio, insistiendo en la necesidad de poner las víctimas no en la parte de atrás, sino al frente. El secretario general se refirió a los preparativos que viene adelantando la corporación para el recibimiento del nuevo congreso que se definirá el próximo 9 de marzo. El 18 de junio hay un primer acto de actualización para que lleguen frescos, con nuevo conocimiento, con nuevas herramientas académicas y con la nueva edición de la ley quinta que traerá la jurisprudencia más actualizada. Dos periodistas del periódico Data Times se encuentran en Colombia para conocer más sobre la inversión extranjera. Lo importante es tener la información y que los lectores de todo el mundo puedan saber cuál es la situación de Colombia, cuáles son los principales avances que ha habido en los últimos años, la apertura del mercado que facilita las exportaciones, las importaciones. Y nuestro objetivo, como María ha dicho, es como poner un spotlight, un enfoque en un país que tiene mucho a aportar. En NS Noticias, soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Muy bien, y hasta aquí la información. Agradecemos a todos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias.